Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Sabiduría para quien se la pida. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5 Si alguno tiene falta de sabiduría, aquí no cabe la menor duda, porque estoy convencido de que carezco de ella. ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo guiarme por mi propio camino? ¿Cómo podré conducir a otros? Señor, soy una masa de ignorancia y no tengo sabiduría alguna. Pero tú dices, pídala a Dios. Señor, ahora te la pido. Aquí, a tus pies, te ruego que me proporciones la sabiduría divina para las perplejidades y aún para las cosas sencillas de este día. Porque sé que puedo comportarme muy estúpidamente, hasta en asuntos simples, si no me guardas de hacer daño. Te doy gracias porque no tengo que hacer nada más que pedirte. Qué gracia maravillosa de tu parte es que solo tenga que orar con fe para que me des sabiduría. Aquí me prometes una enseñanza generosa, y esto sin un profesor cascarrabias ni un maestro regañón. Además la concedes sin pago. Dásela a este insensato que tiene falta de sabiduría. Oh Señor, te doy las gracias por esa palabra afirmativa y expresiva, y le será dada. Lo creo. En este día harás que tu niño conozca la sabiduría escondida que los entendidos carnales jamás aprenden. Me guiarás según tu consejo, y después me recibirás en gloria. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Leamos el Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. El Salmo 145, 13.